La tarea del conductor de Metro Madrid se basa fundamentalmente en la conducción de trenes para el transporte de viajeros, así como la resolución de todo tipo de incidencias, tanto a nivel de averías como problemas con los viajeros. Pueden ser, por ejemplo, un viaje bien dispuesto, una puerta que no cierra bien, un viajero que actúa sobre un tirador de alarma, etc. Con esta palanca ponemos en funcionamiento el tren hacia adelante o bien hacia atrás. Este regulador de mando nos permite acelerar o frenar. Siempre estamos en contacto con el puesto de mando a través del radioteléfono para solucionarlo antes posible cualquier tipo de incidencia.